Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal El día de hoy vamos a formatear o resetear este Samsung A12 Así que si quieres aprender a como hacerlo te invito a que puedas ver todo el video para que puedas lograrlo Y recuerda que si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas Que actives la campana de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo contenido Sin más que decir comencemos Si por alguna razón se te olvidó el patrón o pin de tu teléfono o simplemente quieres hacer una restauración de fábrica A continuación con este método podrás realizarlo Y para ello es importante primero que nada que presiones la tecla de volumen arriba más power Tienes que presionar ambas teclas al mismo tiempo para que podamos entrar al modo recovery Recuerden que es necesario que realicen todos los pasos para que puedan lograrlo correctamente Vamos a presionarlo Vamos a mantener presionado Cuando salga el icono del logo Lo mantienen de esta manera Esperan a que entre al modo recovery Como pueden ver hemos entrado al modo recovery Pueden observar dice reboot system o si presionan esta opción estarían iniciando normalmente Pero en este caso como decíamos hacer una restauración de fábrica Un hard reset a este Samsung Galaxy A12 Entonces para bajar necesitan presionar el botón de bajar volumen Como pueden ver con el botón de bajar volumen y el botón de subir volumen Pueden moverlo Entonces van a bajar a la opción que dice Wipe Data Factory Reset Ok una vez estando en Wipe Data Factory Reset Presionamos el botón de power para seleccionar En este caso aquí está Presionamos Y sale nuevamente esta opción Dice quieres borrar todos los datos del usuario Esta acción se puede deshacer Dice se borrarán todos los datos del dispositivo En este caso se van a borrar todos los datos que hay O sea archivos, imágenes y todo Entonces vamos a bajar a donde dice restablecer configuración de fábrica Y seleccionamos con power y automáticamente la restauración inicia Solamente tienen que esperar unos segundos y listo Cuando nuevamente les regrese a este menú Ahora si tienen que darle donde dice reboot system no Quiere decir que vamos a reiniciar el celular Presionamos con power y esperamos a que el teléfono inicie correctamente Es importante que dejen que el teléfono inicie correctamente No hagan ninguna interrupción Para que se pueda restaurar correctamente Y pueda iniciar correctamente Recuerda que si al finalizar este video te sirvió No olvides dejarme tu like Dejar tu comentario Y suscríbete a este canal Y esto es todo lo que tienen que hacer Ahora solamente tienen que esperar a que inicie correctamente Para que puedan utilizarlo Espero que este video les haya servido Me despido no sin antes decirles que Dios les bendiga Y nos vemos en un próximo video Al igual que te comento Si el teléfono se te bloquea por cuenta Google También estaré subiendo un próximo video Déjamelo saber en los comentarios Nos vemos Chau